De nuevo un experimento, esta vez para chequear la conductividad eléctrica de cinco sustancias de uso común. El agua, el bicarbonato de sodio, el cloruro de sodio, el vinagre y el aceite de oliva. El montaje que vamos a utilizar para medir la conductividad eléctrica es muy sencillo. Una bombilla con un cable para conexión a corriente directa y dos cables sueltos que son los que vamos a sumergir en cada una de las soluciones o de los sistemas para hacer la medición de conductividad. Miremos cómo funciona, vamos a conectar a la corriente directa, chequeamos que la bombilla funcione, juntando los cables y vamos a proceder entonces a chequear conductividad para cada una de las sustancias. Vamos a empezar con el agua. La metodología es muy simple, vamos a, en este caso con el agua, para chequearle conductividad, sumergimos los cables sin juntarlos dentro y sin tocar las paredes del recipiente o sin tocar el fondo, para no hacer una medición errónea. Hacemos la inmersión de los cables y miramos si la bombilla prende o no, en este caso no prende, por lo tanto el agua no conduce la corriente eléctrica. Vamos a chequear ahorita la solución de vinagre casero y hacemos el mismo procedimiento, inmersión de los cables en el sistema y observamos que la bombilla prende, por lo tanto el vinagre conduce la corriente eléctrica. Ahora, vamos a chequear el cloruro de sodio, haciendo inmersión de los cables, hagamos un comparativo de donde es mayor la intensidad de la luz, si acá con el cloruro de sodio o con el vinagre que también condujo la corriente eléctrica. Chequemos en este caso otra sustancia de uso común, el aceite de oliva. Ahora, hacemos la inmersión y vemos que la bombilla no prende, por lo tanto esta sustancia, el aceite de oliva, no conduce la corriente eléctrica. Y por último vamos a chequear la conductividad del bicarbonato de sodio. Miremos entonces que la bombilla enciende, el bicarbonato de sodio entonces conduce la corriente eléctrica. Ahora te invito a que clasifiques cada una de las sustancias verificadas como sustancias iónicas, covalentes polares o covalentes no polares. Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos. Chau.